No voy a permitir que ningún alumno del Elite Wave venga acá a hacer un escándalo, ¿estamos? Bueno, la única manera es que nos escuché y nos sacaron del torneo sin darnos una explicación. Si, si vos es un favor, si es uno perro. ¡Cállate vos, cállate! Queremos que nos expliquen. Sí, también queremos volver al torneo. Lo siento, la decisión está tomada. El señor Dunoff pidió quedar fuera del torneo. Echamendi, Echamendi, usted vio el video, el juego sucio de estos tipos, ¿o no? Perdón, ¿qué video? Es verdad, no, no, ¿qué video? Ni qué video. Ya está, listo, quedaron afuera a llorar a la iglesia, chicos, vuelo. No, 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 no. Al final, la cuenta es ustedes, son los tramposos, no nosotros. Si hay pruebas nuevas, habría que revisarlas, ¿se parece? Está bien, los acompaño así que les aclaro cualquier duda, ¿recuerda? Yo que tengo el video. Muy bien. ¡Huala, huala! Hay que ir a pegarle, vos. Tranquilo, tranquilo, si regresamos al torneo no va a faltar oportunidad. Qué bueno que Rocco grabó todo, ¿no? Los tacles a destiempo. Se repasó, se repasó, porque si no fuera por él estaríamos en la lona nosotros, ¿o no? ¿Qué pasa? ¿Y porteritos quieren una paliza o qué? ¡No, no, no! ¡A lo mejor lo despeinamos y se pone la llana! ¿A quién pasa, hombre? ¡Haya, qué te pasa, mamá! Chicos, 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 hasta que no me van con la resolución no podemos hacer nada. ¡No armemos! ¡Paren, me puedo defender sola! En vez de pelear como nenitas, ¿por qué no se enfrentan como machos? Ah, muy bien, la nenita tiene cabeza. A ver, a quién hay que pegarle primero. ¡No hablo de pelear! Hablo de jugar. Ah, pero vos tenés un problemita de audiciones o algo que te está fallando, ¿no? ¿Vos entendiste? Ustedes quedaron fuera. Pero hablo de jugar sin jueces, sin árbitros, sin entrenadores. Ahí vamos a ver quién es el mejor de verdad. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No, buenísimo! ¡Gracias! ¡Vamos a parar otra boladora, Lucas! ¡Pare, no te fue la reunión! Y mostré el video y el entrenador de ellos, el dolape, ¿viste? Se puso loco. ¡Pare, pa' ahí! ¿Y Octavio dónde está? Y Octavio se quedó defendiéndonos como un canguro sus crías. ¿Y cómo te sentís? Mal. ¿Pero tanto te duele, Marcos? No, estoy mal porque me sacó el puesto. ¿Viste lo que juega esta mujer? Ay, no, soy tonto. Tampoco soy tan buena, feliz, Marcos. La verdad que después de haber jugado este partito, me dio mucha gana de volver al torneo. No, es verdad, a mí también, pero no creo que nos dejes jugar. ¿Qué pasa con un niño que tarda tanto? No, sí, no sé, yo me voy a ir a ver. No, pará, vení, vení, te quedás acá. No podés ser tan ansiosa, pará. Bueno, ¿qué crees que le haces? El estúpido Andrade no hace nada. No, ¿cómo no? Es maestro, se jugó por nosotros, ¿cómo no hace nada? No, hay que tener la materia baja que le chupan las medias. No, hay que reconocer lo que hizo el tipo. Pero ahora no está haciendo nada, si no viene, ¿qué crees que hagamos? Chicos, esto es importante. ¿Qué? Venga, chicos, ¿qué? El tribunal ya decidió. ¿Qué dijeron? ¡Momento! ¡Momento! Un aplauso para Andrade que logró que discanifiquen a los uruguayos. ¡Bravo! Y también logró que entremos en el torneo de vuelta. ¡Bravo! ¡Atención! Espirito Aguirre y Bustamante, espero que me expliquen estas fantochadas que fueron a hacer al campo de deporte. Fuimos a demostrar que tenemos los pomeros bien puestos. ¡Pero silencio! ¡Pero silencio! ¡Pero silencio! ¿Ustedes se creen que las cosas se arreglan así? ¿Que pueden ir en nombre del colega a hacer cualquier cosa? Espirito, por favor, ellos no tienen la culpa. No, no, no. Juntieron mis órdenes, yo los obví a... Espirito, cállese, por favor. Andrade, el coordinador de deporte soy yo y usted no tiene por qué meterse. Se mete, mete en fuego, siempre nos defendió, ¿eh? ¡Pero silencio! ¡Pero silencio! Andrade, espero que tenga una buena excusa para explicar el zafarrancho este que armó. Sí, sí, yo le voy a explicar, pero primero le pido, por favor, que deje que se vayan los chicos, no tienen nada que ver. Bueno, muy bien. Retírese a sus cuartos, yo voy a arreglar esto con el profesor Andrade. ¡Vamos! ¡Pero silencio! 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 Bueno, quiero hacer entrega del premio Pep Cool al mejor jugador del partido, Luján. ¡Pero silencio! ¡Pero silencio! ¡Pero silencio! ¡Pero silencio! No pareces muy desllamadas, Luján. No, este Marcos Marcos casi lo quiebran, te da cuenta, Zed. Francisco, ¿cómo está Marcos? Lo dejé ahí en la biblioteca, muy dolorido. ¡Va! ¡Va! ¡No! ¡No, Luján! ¡Yo fui con él ayer al cine! ¡Basta! ¡No, no, no! ¡Laura, por favor! ¡Te lo fui, por favor! ¡Uy! ¡Está bien! ¡Aquela! ¡Gracias! ¿Qué quiero más? ¡Javier! ¿Qué haces acá? No, no. Estoy un poco mareado. Me siento un poco mal. Pará. A ver, venís. A ver si tomaba algo, no sé. Ok. ¿Con quién viniste? ¿Con quién viniste? No, con mi mamá y Sergio. Pero no sé. ¿Dónde estás? Me perdí. La verdad que me duele un poco. Pará, bueno. Pará. Tomi, ¿me traes una aspirina y un té, por favor? ¡Ah! ¡Ah! Acá estás. ¡Golpará! ¿No ves que se siente mal? Bueno, peor se va a sentir cuando le baje todos los dientes. ¿Tenés ganas de pelear? ¡Pégame a mí! Pégale. No, la verdad que te pegaron un golpe terrible, terrible. Menos mal que Lují entró por vos, ¿no? Sí. Sí, la verdad que es una fenómena. Sí, fenómena. Divina, única. Es de fierro. Es lo mejor, Lují. Bueno, obviamente, ella y Maritza son mis mejores amigas. Son como mis hermanas ya, ¿entendés? Hablando de hermanas, ¿no? ¿Cómo están las cosas con Lola? Mal. La verdad que mal. Porque yo intento acercarme a ella, ¿entendés? Pero ella siempre me saca cuando yo me... ¡Ay, ay! Perdón, perdón, perdóname. No me importa. Y, digo, ¿no probaste haciendo lo contrario? Ignorándola y que, bueno, ella te extraña y vuelva sola. A lo mejor es lo que necesita, no sé. No, no. Lo que pasa es que ella está siempre sola, ¿entendés? ¿Y tus viejos? Menos. Menos. ¿Qué pasa? ¿Te llevas mal con tus viejos? No, no es eso. Es que yo siempre pensé que ellos eran de una manera. Y ahora que estoy más grande, me di cuenta que son totalmente lo contrario. Te defraudaron, ¿no? Sí. No son menos y me duele. Hola. ¿Se puede saber qué hacen? Eh... ¿Viste que yo me golpeé en el partido? Uy, sí. Me imagino. Pobrecito. Pobrecito. Eh, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces vos? Sultame la ropa. Sultame la ropa. ¿Por qué no la cortás con estas estupides, eh? No, ¿qué te metes vos? Tómatelas, anda. ¿No ves que se siente mal? Bueno, peor se va a sentir cuando le bajes todos los dientes. Tenés ganas de pelear pegando a mí. Pégalo. No, la verdad que te pegaron un golpe terrible, terrible. Menos mal que Lugi entró por vos, ¿no? Sí. Sí, la verdad que es una fenómena. Sí, fenómena, divina, única. Es de fierro. Es lo mejor, Lugi. Bueno, obviamente, ella y Maritza son mis mejores amigas. Son como mis hermanas ya, ¿entendés? Hablando de hermanas, ¿no? Eh, ¿cómo están las cosas con Lola? Mal. La verdad que mal. Porque yo intento acercarme a ella, ¿entendés? Pero ella siempre me saca cuando yo me... ¡Ay, ay! Perdón, perdón, perdóname. Y... Digo, ¿no probaste haciendo lo contrario? Eh, ignorándola y que, bueno, ella te extraña y vuelva sola. A lo mejor es lo que necesita, no sé. No, no. Lo que pasa es que ella está siempre sola, ¿entendés? ¿Y... ¿Y tus viejos? Menos, menos. ¿Qué pasa? ¿Te llevas mal con tus viejos? No, no es eso. Es que yo siempre pensé que ellos eran de una manera. Y ahora que estoy más grande, me di cuenta que son totalmente lo contrario. Te... te defraudaron, ¿no? Sí. No son menos y... y me duele. Hola, ¿se puede saber qué hacen? Eh... ¿Viste que yo me golpeé en el partido? Uy, sí. Me imagino. Pobrecito. Pobrecito. Eh, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces vos? Soltame la ropa. Soltame la ropa. ¿Por qué no la cortás con estas estupides, eh? Lo que te metes vos. Tómatelas, anda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!